Bueno, estamos viendo a partir de este recorrido como Villa del Rosario participó, o formó parte de los sucesos importantes que pasaron en la historia argentina. Por ejemplo, que pasó Manuel Belgrano o las tropas de San Martín que pasaron por el paso de las tropas y justo en este lugar del oratorio fue donde se participó, digamos, de la fundación espontánea de Villa del Rosario que luego se fue trasladando y además que este lugar fue en un cementerio y esas cosas. Pero Villa del Rosario fue un lugar donde vinieron muchos pueblos originarios que fueron parte importante de la historia también. Bueno, ¿por dónde han estado de recorrida? Contame. Y empezamos en el paso de las tropas y bueno, ahí con la ayuda de una señora que trae, de Claudia, nos fue contando toda la historia y después vinimos caminando del paso de las tropas hasta acá, a la capilla y también nos contaron la historia que fue un cementerio y de acá nos vamos a la plaza y de la plaza terminamos el recorrido en el museo. Está bueno esto, ¿no? Sí, porque nos ayuda a conocer más nuestra ciudad, digamos, o sea, porque fue muy importante en la historia y no pensábamos que donde vivimos es tan importante, o sea, formó parte de la historia. Y una actividad distinta al aire libre que no se en el aula, también más lindo todavía. Sí, salir un poco del aula y de las paredes y del pizarrón y de copiar, está bueno. Bueno, profesor, contanos, ¿cómo marcha la experiencia? ¿Están a mitad de recorrido? Estamos ya a mitad de recorrido, sí, espectacular. Muy bien, los chicos, la verdad que están muy contentos por haber el recorrido y esto de poder salir un poco del aula y tomar el aprendizaje desde otro lugar, desde otro punto de vista. Visitar los sitios históricos en nuestra ciudad es ponerse en contacto con la historia, porque ellos a partir de la observación, a partir de la escucha, a partir de este recorrido pueden construir conocimientos históricos y también geográficos, porque el proyecto es historia-geografía y a partir de ahí también revalorizar el patrimonio histórico-cultural. Tengamos en cuenta que estos sitios están en nuestra ciudad y muy pocas veces nos detenemos a ver el sentido y la importancia de estos sitios históricos. Entonces, revalorizar un poco la mirada sobre estos sitios en la ciudad de Villa del Rosario y como dijeron acá las alumnas, tener en cuenta la importancia de Villa del Rosario, tiene más de 200 años de historia y cómo esta ciudad ha ido siendo protagonista y testigo de todos los hechos históricos que fueron marcando la formación del Estado Nacional Argentino. No todas las localidades tienen la posibilidad o el caudal histórico de este, por ejemplo, de que haya pasado Belgrano con sus tropas, de que haya sido fundada por un virrey sobre el monte. Exactamente, la verdad es aprovechar el privilegio histórico y geográfico que tenemos en nuestra ciudad. Como vos dijiste, Manuel Belgrano y sus tropas en 1819, la llegada de los españoles, la fundación espontánea en este lugar justamente donde estábamos, que fueron el primer asentamiento poblacional, la capilla en 1500, oratorio en 1598, la fundación oficial a partir de un ex virrey y gobernador del momento como fue Marqués de Sobremonte, vivir el proceso de la independencia, luego los 100 años de la declaración de la independencia, el bicentenario de la declaración de la independencia. Eso nos va dando toda una dimensión de la importancia de este lugar y de nuestra ciudad. Veo que no solamente la están disfrutando los chicos, sino que también ustedes. No, nosotros disfrutamos siempre esta salida. Lo más importante de esto, rescatando la palabra de las chicas y del profe Marcos, es considerar Villa del Rosario protagonista de la historia. Yo creo que es una concientización que se ha dado de a poco, pero justamente como Marcos recién confirmaba, de cada etapa histórica tenemos un vestigio, por lo que patrimonialmente somos muy ricos. Gracias por ver el video.